muy buenas cómo están espero que estén bien y más demandas más denuncias más problemas para disney problemas legales y todo eso lo veremos en este vídeo con esta nueva noticia esta vez no es de blanca nieves sino que de la sirenita la sirenita de disney así que vamos a ver vamos a ver de qué se trata todo esto nos dice productores de live action de la sirenita demandados por 200 mil dólares debido a una lesión en el set una artista de efectos especiales que trabajó en el remake live action de la sirenita remake live action que nadie pidió por cierto disney nadie lo pidió está demandando a los productores por casi 200 mil dólares después de una lesión en el set más problemas más dolores de cabeza para la compañía del ratón la veteran artista de efectos especiales christie overs está demandando a los productores de la sirenita por 191 mil dólares después de romperse la muñeca en un accidente del set overs de 74 años es conocida por su trabajo en películas como un golden eye y aliens fue tremendo efectos especiales de aliens guau guau buen trabajo y resultó herida después de que una escalera improvisada se rompiera lo que la hizo caer al suelo los productores de sandcastle pictures han admitido su responsabilidad por el accidente pero están impugnando la cantidad de daños que overs está buscando la encima no quieren pagar sería o o capaz que te quiero pagar menos señores es a ver la compañía de la diversidad la diversité y cualité y la beyonce es una señora de 74 años se rompió la muñeca trabaja en efectos especiales que no le quieres pagar rata 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 inmunda la artista de efectos especiales de la cineista christie overs demandó a los productores de la película por casi 200 mil dólares después de romperse la muñeca en un accidente del set sirviendo como un remake de la acción en vivo de un live action que nadie pidió del clásico animado de disney de 1989 la sirenita con hailey bailey asumiendo el papel de ariel la película tuvo resultados mixtos en tax mixto sos un cara duro de si la verdad periodista de si la verdad de si la verdad jugatela dale al 4 mixtos ahora se le dice así pero ahora según derland over se está demandando a sandcastle pictures la entidad que disney estableció para hacer la sirenita por 191 mil dólares después de sufrir una lesión en el set over cuyos créditos incluyen golden eye aliens y dune la original estaba trabajando en una de las escenas de la playa de la película cuando una escalera improvisada se rompió lo que la hizo caer al suelo y romperse la muñeca a ver si nos entendemos disney esta película costó más de 200 millones de dólares una escalera improvisada digo disney 200 millones de dólares te costó esta película no podés cuidar un poquito más las cuestiones edilicias no sé bueno ahora cométela comete el juicio qué es esto de ah bueno estoy de acuerdo pero no te quiero pagar 200 millones de dólares costó esta película no te está pidiendo la fortuna 200 mil es una mujer de 74 años que trabaja en efectos especiales y que necesita sus manos para poder trabajar y le pusiste una escalera improvisada bueno qué quieres que te diga para que nos hagamos una idea de los costos y todo eso open heimer costó 100 millones y vieron el elenco que tiene open heimer y vieron el director y los efectos especiales y todo 100 millones esta porquería 200 millones que es todo en una pantalla verde más información sobre la demanda de la sirenita de obras obras de 74 años es una veterana en la industria requirió que le colocarán 5 pasadores de acero en la muñeca y necesita usar un dispositivo que mantenga su brazo estabilizado los abogados de obras afirman que además del dolor continuo de la muñeca la artista de efectos especiales ahora tiene dificultad para usar su mano y realizar movimientos precisos requeridos para su trabajo es que si trabaja en efectos especiales se necesita de su mano sus abogados acusan a sandcastle pictures de no proporcionar un acceso adecuado en el set lo que posteriormente llevó a que obras tenga que usar una escalera improvisada por su parte sandcastle pictures admitió toda responsabilidad por la lesión de obras en el set de la sirenita pero está disputando la cantidad de 191 mil dólares que está buscando la audiencia previa al juicio ha tenido lugar pero aún no se ha fijado la fecha real del juicio o sea no quiere pagar o sea estoy de acuerdo pobrecita pero no te quiero pagar aunque las medidas de seguridad son mucho más estrictas ahora que en el pasado los accidentes en el set de filmación menores y mayores continúan ocurriendo debido a errores humanos y circunstancias imprevistas y la naturaleza dinámica en el entorno de trabajo bueno en fin en fin en fin vamos a ver no sé qué sucederá pero si te puedo decir que más problemas más problemas para disney más demandas se suma a todas las demandas que sucediendo y no sé qué sé yo disney no sé digo puedes poner un equipo de seguridad un poquito mejor no cuidar un poquito más a los empleados cuidar de estas cosas porque te vas a comer muchas demandas y si esto sucedió así como están diciendo los abogados de ella y todo esto bueno pagás lo que te dicen no es tanto comparado con lo que te gastas en tantas producciones de mierda que después fracasan pagale porque la mala prensa cuesta caro y las consecuencias de eso se van a ver en un futuro no muy lejano disney pero bueno estaremos atentos a ver cómo sigue toda esta historia si llegaste hasta acá ya sabes deja un like comentar y suscríbete para más vídeos como éste muchísimas gracias a todos los que nos pasan siempre notas al servido de disco porque tenés en la descripción y sobre todo muchísimas gracias a los miembros del canal que es gracias a ustedes que este proyecto es posible recordar que puedo volverte miembro con los links que también tenés en la descripción así como seguirme en las redes sociales así que sin nada más que decirles mando un saludo les mando un abrazo y los espero y los veo en el próximo vídeo y como siempre muchísimas gracias por escuchar